Con las manos del diario, porque lo creen, todo el mundo, es un día, y, 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 y a veces sales sin miedo, será porque todo el día estoy pensando en esto, menos cuando los cabres se cruzan, la línea muerta mi mente se dibuja, avanza la tabuja en este reloj de pared, el fin de andado y juro sigues teniendo sed, hoy, COVID-19 en la vida, El asir que se encuentre, mano, me canto, a ver si puedes coserlo, uy, como suena para tanto perro. Se te lleva por delante, eso es lo que suena, hoy, mañana y antes. Paciencia es la palabra, dérme lo suyo, mirad tu espalda. No hay quien lo pare, que te encuentre, mire de al baile. Estos manos en el aire, mire de al baile, con esas maneras de aire. Mire de al baile, con esas manos en el aire, mire de al baile. Si te doy bien cuando estoy con pelas, sigo claro. Si te doy bien cuando estás, tú y alguien más, eso ya lo verás, ya lo compartirás. Si no acabas fuera, no te habla, déjame ir. No hay quien, seguimos con vaya, todos más mueres, mira al lado de la playa. Ah, llévate el estrés, yo lo quiero ver, desaparecer con el fantasma. Si, queda cruisin para largo, a ver en línea y flecha están los amarrados. Si, tú disfrutalo, porque esta noche la música está nuestro cargo. Disfrutando de la estancia, mucho post, darle beso a tu infonancia. Dios, eso es lo importante, saber por qué no ríes, saber por qué hoy sigues. Mira, estas manos en el aire, mire de al baile. Dios, estas manos en el aire, mire de al baile. Dios, estas manos en el aire, mire de al baile. Mire de al baile, mire de al baile. Una más que pa' mí. Sí, 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 sí. Un poquito de mis mamás, de mis bebés. Desde los dos, todos. Un gran aplauso. Gracias.